Una golosina por un beso. Ah, no todavía. Nuestra habitual sección dedicada a examinar el estado de la industria de la golosina en la Argentina. Porque partimos de una buena noticia para 678. Que es, la producción de golosinas aumentó la semana pasada un 76%. En una semana, sí señor, sigue la buena noticia. Así andamos. Como cuete. Bravo. Como rata por tirante. Sí, como escupida de músico. Señores, efectivamente, toda clase de golosinas se fabrican en Argentina. Incluso se calcula que más de 5 millones de personas trabajan en cuestiones relacionadas con las golosinas. ¿5 millones? 5 millones. No es mucho porque estamos hablando de... La población de Argentina son 40 millones. La población económicamente activa, supongamos que sean 20. 20. Sí, 20 y pico. La cuarta parte de las personas que trabajan, trabajan en algo que tiene que ver con las golosinas. Con los excesos. Qué raro, señor. Por ejemplo, yo tengo un tío que es médico. Sí. Yo tengo un tío que es diabético también, está acá. Señor, que trabaje directamente en el... Ya bueno, ya bueno. Debería de exigencia. No, no son exigencias. No querés que contemos solamente los que venden cubanitos. Claro. Nada más. No, no, digo. Son pocos, señor. No son tantos. Para manejarnos con estadísticas serias. Esta es una estadística seria. Bueno. ¿Cuál es la golosina argentina? Que uno diga, ahí va la golosina argentina. Ah, una amiga. Ninguna, porque no hay golosinas semovientes. La golosina que se mueve, desconfíe. Sí. Yo cuando veo moverse, por ejemplo, un huevo de Pascua, no se lo pruebo. El caramelo de leche, ¿no es la golosina nacional? Espero que no. El caramelo de leche tiene como única virtud el pegarse a los dientes... Y arrancarlo. ...hasta producir la pérdida de la pieza dentada. El caramelo de leche estuvo a punto de terminar con la carrera de odontólogo, señor. ¿Por qué? Porque no hace falta más un tipo que les traiga a los dientes. Ese clavo una vez... Si te sale solo, masticás un caramelo de leche y... ¿Usted no se lo acomodaba en el paladar? ¿Qué cosa? ¿Así? Sí, muchas veces. Con la lengua, digo, ¿no? Sí, también. No, yo lo que hago así en el paladar, lo que dice usted, es para hacer los globos de los chicles. Sí, no, pero yo digo de pegarlo y dejarlo una buena tarde, macerar ahí. No aguanto, porque yo... Se me hace agua la boca. Sí, claro. Se me inunda... Se me inundan las fauces de saliva, vamos a decirlo. Disculpe, señora. Y una señora se acaba de retirar. Bueno, acá... Vamos a hablar de manera adulta, ¿no? Sí, sí, hay lenguaje adulto acá, ¿no? Y entonces, no me permanece pegado. Más que mi paladar está ocupado, en gran parte, por la dentadura. Bueno, sí. Por la parte... Claro. Por los fierritos de una dentadura postiza. Ah, usted tiene ahí. Y ahí, claro, ahí se me complica, me interpreta. Claro, porque se le pega todo ahí en el salate de brazo lado. Se me pega todo y... A mí me dijo el dentista que no es para jugar la dentadura postiza. Sí, qué pena. No, bueno, claro que... Al principio nos divertíamos tanto con la dentadura. Claro, yo iba, qué sé yo, a la televisión cada vez que iba, me invitaban, qué sé yo, a TBR. Sí. Y ya en el último bloque me sacaba la dentadura. Y se la mostraba a Jules. Se asustaba a Jules. Después Jules se sacaba la D y hacíamos como un juego así, un contrapunto de gracias, de nada. Bueno, ahora, usted que mencionó las dentaduras, venden caramelos con forma de dentadura. Ah, sí. Ahora tienen de dientes incisivos. Ah, pero esto, digamos, con un espíritu carnaval, carnavalesco, ¿no? O odontológico. No, claro, no odontológico. La inmensa no. El niño necesita una... ¿Cuál niño? El niño, como arquetipo niño. Ah, sí, sí. No lo conozco. El niño necesita consumir una golosina con forma de... No, eso es una idea suya que la saca a colación a cada momento. Sí. Cada vez que mete la mano al bolsillo, cuando la saca, tiene ese argumento en la mano. A saber, las golosinas tienen que tener forma de algo. Sí, señor. Un caramelo es una cosa. No, eso es el caramelo. No, eso es el caramelo. Es una bolita. La golosina para el niño más pequeño, como son las gomitas. No tiene dientes, el niño más pequeño no puede hacer nada, no sabe expresar. Eso viene con forma de perrito, osito. Niños más chicos no saben ni qué es un perrito. No diferencia mucho un perrito de un hermano. Le pide a la madre un babago y la madre le da un caramelo y el pibe va a quedar frustrado para toda la vida. No confíe tampoco. Y después hay una parte de la golosina que le queda como juguete. No, no. Eso justamente no tiene nada que ver con el auge de la golosina en la Argentina. ¿Pero qué es el auge? ¿Qué es lo que más se vende? Lo que más se vende aquí... Gofio. Gofio. No. Yo calculo, mire, el caramelo uno o dos horas. Sí. Media hora. El caramelo media hora. Sí. No, pero el caramelo media hora. La golosina clásica de la Argentina que nos pinta el cuerpo entero. Sí, o sea, negros... Es con capacidad de rodar hacia cualquier lado, pero... Porque el niño lo usa como juguete unos días. Claro. Además, es para niños que tienen que ir acostumbrándose a la adversidad. Claro. Callate, nene, y seguí. ¿Se sigue fabricando eso? Se sigue fabricando. Nosotros somos dueños de la fábrica más grande de golosinas. Ah, usted es el... Así como lo ve. ...golosina más grande. ¿Y cuál es la golosina más grande? Más grande. Fíjese. Es un bombón gigante de licor. Ah, pero después... Es puro paquete, desculpeme. Estamos en el libro Winnes. Adentro no hay nada después. ¿Adentro qué? Es todo el envoltorio. Sí. A mí me gusta mucho la golosina importada. ¿La importada? Sí, sí, la verdad que... Pero estamos hablando de la industria nacional. Bueno, pero acá es entre nosotros. Vamos. Yo me hago traer, porque yo soy, este... Dígalo. Sí, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Me gusta mucho la golosina suiza. Ah, sí. Ah, el chocolate. Ah, sí, sí. Sí. Me hago traer el chocolate en tronco. ¿En rama? No, no. No, no, no. Yo voy al mayorista directamente. Pero, ¿usted vio cómo hacen el chocolate? Un baobable. Si usted mira cómo se hace el chocolate en rama, no lo come más. Ya, si usted viera, no lo come. Si usted viera cada cosa, tampoco las comería más. Por eso yo trato de no ver. Es una rasqueteada de chocolate. Sí, a eso me refería. Una rasquada, señor. Y va configurando una cosa que parece una... Me traigo también, ya que a usted le gustan las cosas con forma, traigo unas torre Eiffel de caramelo. Ah, son una porquería. Que son una porquería. ¿Y por dónde se la come? ¿Por arriba o por arriba? Por arriba, señor. ¿Por dónde le entra una torre Eiffel, usted? No, no sé. Señor, no hay turismo que... Quizá va comiendo parejo desde abajo. Tenemos todos los monumentos del mundo hechos en forma de golosina. ¿La torre de Pisa? En forma de turrón. No, de golosina, dijimos, señor. No, de golosina. ¿El obelisco tiene? Tenemos el obelisco. Sí, sí. Sí, sí. Es un pirulín. Sí, sí, sí. Ah, pero sí. Tenemos, por ejemplo, mire, este es el Palacio de Versalles. Sí, con todo lo... O de Villalubro, no me acuerdo. Hecho de alfajor. ¿Sí? Con pared de alfajor. Sí, pero la forma no le salió muy bien. Señor, bueno... Parece la Biblioteca Nacional, más que el Palacio. Bueno, es que la Biblioteca Nacional, bien, parece un alfajor. Y así. Ahora, no son muy ricas. Ah, pero... Están muy bien hechos algunos. Son para mirar. Son mirarme y no me toques, como algunas chicas. El Arco de Triunfo. Ah, ahí está. Sí, qué lindo. Las pirámides. Están muy lindas, las pirámides. Están perfectas, fíjese. ¿Cómo se llama? ¿La de qué? La Esfinge. La Esfinge, decí sé. Está medio rota porque está medio rota. Está medio rota, no, no. Anduvieron comiendo a mis sobrinos. Ah, le comieron a la... Le comieron a la... Bueno, son prolijos. Agarraron la Venus de Milo que habíamos hecho, le comieron los brazos. Los pibes son tremendos. Pero, así como... Formas son muy lindas, pero un gusto asqueroso. Intragable, sí. Ah, pero el señor... Ese es el problema de la golosina con forma que usted dice, que usted defiende. Cuanto más perfecto es el animal o el edificio o la forma que representa, más asqueroso es de gusto. Sí. Es que el gusto de la golosina ahora se está como mezclando, se está yendo al monogusto. Al gusto... Gusto a mono. Sí. El famoso gusto del mono. Los palitos de la cedula, ¿sale? Hay un gusto dulce universal. Sí, tiene razón. Sí, es cierto. Yo suscribo, su opinión. Y... Es cercano a los caramelos de frutilla. Es el tutti-frutti falso. Sí, que de frutilla no tiene nada. Es el tutti-frutti. No, no tiene nada. Estoy hablando de caramelos de frutilla. Caramelos colorados. Sí. Ustedes se los comen y se los comen. El rosadón. Ese es el gusto universal de la golosina, de los helados, de los lápices de labios. Lápices de labios, sí. Y nosotros también fabricamos lápices de labios con distintos sabores a golosinas para novias golosas. Para novios golosos. Claro, pero... Te voy a comer la boca a mí. Esa cosa así, este... Sí, sí, sí. ¿A quién quiere que tenga gusto el lápiz de labios? Claro. Apoyo. Sacamos una línea de primer plato y no funcionó, ¿no? No. No, ni entrada ni primer plato. Golosinas, sí. No puede ser sin sabor. Sí, tenemos... Sabor a nada. El sin sabor. La tarde gris del sin sabor. Ahora, hay algunos sabores que están, creo que extinguiéndose, como el praline. Pero ahí ni es horrible. Levante la mano a aquella persona que considera horrible el praline. Lo dicho, todos viven en La Plata. A mí me gusta también la golosina que toca a Pito. Sí. ¿Cómo la que toca a Pito? ¿Cómo no? Se informa de siluato. Caramelo se informa de siluato. Nunca veo. Sí, una chupetina, señor. Ah, sí, eso es el... No hay distintos. A ver, chúpelo de vuelta. Desafila. Ah, ya, eso es tutti-frutti, ¿eh? Ahora, no suenan tantas esas cosas. Pero qué es, señor. Pero no vi cómo es. Bueno, pero... Claro, no es un clarinete de la sinfónica. Tenemos el lobón. Es un caramelo, señor. Son nuestras pastillas. Tocapito, que te amo. Importada de Italia es esa. No, está también... Digo, el pico dulce, pero no suena. El pico dulce es un beso, señor. Una golosina por un pico dulce. Ese no tiene ruido, no alarga nada. ¿Qué va a alargar, señor? No, eh... Buenas tardes. Un sonido, señor. ¿Qué va? Quisiera ver qué golosinas tiene así alternativas. Eso, ahí está. Por ejemplo, esa que vos te la metés en la boca... Déjeme terminar de hablar. Aprovecho. Y empieza a registrar como unas pequeñas explosiones. Ah, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? No, no es fish, querido. Estamos hablando de... No, son como unos caramelitos chiquititos que vienen en un sobre. Y vos te lo mandás para adentro y empiezas a hacer cruchy, cruchy. Está buenísimo este. Sí, a mí me encanta. Miraron 25 nombres. Ninguno... Me produce una sensación... Ojo con tragárselos, porque... Ah, te moriste. Empiezo a hacer en el estómago. Cinco minutos y sofinado. Pero es hecho con municiones, señor. Porque no, hace una reacción con su saliva. Sí. Miren el gesto que hice para... Mencionar por segunda vez esta noche. Sí, sí, bienvenida. Entonces, hace una reacción química. Ajá, buen tarde. ¿Qué tal, doctor? Doctor Pasi, quiere lavarse las manos. No, no, está bien. Que en contacto con la salida, la golosina, la golosina, la golosina, la saliva, genera ese efecto de explosión. Pequeñas explosiones. Ahora, doctor, ¿no es peligroso? ¿No es como jugar con fuego? Sí. No, es que no es fuego. No, no, pero digo, una explosión... Metafóricamente, una explosión es una explosión, señor. Imagínese que uno se mete un cuete en la boca, ¿no? Ya. Porque fíjese, mi hijo, que es muy goloso, se compró 62 paquetes el otro día. Sí. Y se lo metió todo junto en la boca. Sí, usted no sabe. Le quedó la trompa, no sabe. Sí. Salió como cañita voladora. No tuvimos que ir a buscar a verazate y pobre, estábamos... Y por ahí ya creíamos que se había aquietado. Y empezaba... Se conoce que le había quedado algo atrás. No, además, vio que tiene la textura del vidrio molido. ¿Quién? Ah, eso sí, sí, sí. ¿Qué comió vidrio molido? Todavía no nos pusimos de acuerdo de cómo se llaman y dónde se venden. No, pero todos sabemos de qué estamos hablando, ¿o no? No, no. Sí, me dicen. Sí, dicen gente que mientras... Se están subyendo. Creo que se llaman pop naps, algo así. ¿Eh? Esa es una cantante. Crazy Dips, dicen aquí. Sí, encantado. Sí, dicen todos. Ese es un cantante americano. Sí, Crazy Dips. Tengo todos los discos. Sí. De Disney, es. No, igual ahora está saliendo la golosina nutritiva. Ay, qué asco. Es lo contrario. ¿Nutritiva en qué sentido? Las golosinas tienen mucha caloría. Sí, no, nutritiva en el sentido nutricional. Este, nutritivo. O sea, con mucha caloría. No, pero no se ponga nervioso y no me toque. No, no, digo. Me pregunta en qué sentido. De poner nervioso, que cuando viene un enfermo y no tiene lo que vos querés. De poner nervioso. De poner nervioso. Me incidí. Y esta no es la enfermedad que yo estaba esperando. A ver, explíquese si quiere. Las barritas de cereal. Las barritas. Esos no son golosinas. Ah, ¿cómo que no son? Cosas para patos vicas. Sí, señor. Que la venden en los gimnasios. La venden en los kioscos. La venden en los gimnasios. Te venden medio kilo de vaselina y tres, cuatro barritas de esa barra de... Sí, de barritas bravas que le dicen. Sí, hay algunas que sí. Es una... No, la venden en el kiosco con el yogur sólido. Uy, qué rico. ¿Yogur Dorio? No, yogur Dorio pasó. Yogur sólido. ¿Cómo es el yogur sólido? ¿Cómo de sólido? Un yogur que se mastica. Queso de rayar, digamos. El yogur sólido se llama queso, claro. No, el yogur, por ejemplo, de frutilla con barrita de cereal. Una base de yogur sólido de frutilla. Le emiten arriba el cereal. Está dando náusea. Deme todo eso que usted dijo y un revólver. Eso es para castigar a los niños. No, eso... Bien, pasemos al chocolate, doctor. Sí, pasemos. Bueno, nosotros hemos hecho una noción en la Cámara de Diputados. Ah, una moción. Sí, para que se prohíba la venta de chocolate en verano. Ahí está. Porque hay kiosqueros inescrupulosos, que son todos. Todos. En japonés, kiosquero e inescrupulosos se designan con la misma palabra. Sí. Al menos para mí. Y entonces te venden el chocolate completamente derretido y proteico, ya que toma cualquier forma. Pero claro. Es como si usted se lo guardara en el bolsillo de las otras cosas que nunca le había hecho. Jamás. Un día, mire, yo fui a ver a mi novia. Sí. Le digo... Bueno, como estaba un poco enojada. Enojada por ser mi novia estaba. Tenía un enojo así. Claro. Yo le he dicho a mi psicoanalista, todas mis novias siempre están enojadas. Y el tipo me dijo, y también... Bueno, entonces yo para calmar su enojo... Sí. Le compré un chocolatín grande, muy grande. Me lo puse en el bolsillo de atrás junto con la libreta de enrolamiento... El pañuelo. Y el panuelo y el peine pantera. Todo junto. Todo junto. Y como debe ser. Y cuando le dije, amada mía, este chocolate aero es para ti, lo saqué y... Tenía la forma del peine. Saqué la mano marrón. Ah, no. Y... Mi novia me dijo... La Autoridad Federal de Comunicación impide todo comentario respecto de este párrafo. Tenía razón mi madre respecto de ti. Este... Y no le gustó nada aquel regalo. No, además que... Tenía razón su novia, discúlpeme. Usted estaba ahí. No, digo, pero... Y peor aún es si usted quiere recomponer la solidez del chocolate en la heladera. No, no se consigue. No, no se consigue. Te queda igual todo. Sí, hay una cosa que nos... Tiene que ver con el segundo principio de termodinámica, que nos recuerda que una... Que nunca una jarra hecha añicos vuelve a la mesa y se restaura sola. No sucede. Pero el error lo cometí yo porque no calculé. Porque estaba fresco el día. Sí. No me pareció que se iba a derretir el chocolate. Pero... Y esto es interesante. Hace a la parte educativa de este programa. Qué lindo, porque es con moraleja, Victoria. No, es educativo, como el canal Encuentro. El calor del cuerpo humano. Yo no tomé en cuenta ese calor. Y más si usted iba a ver a su novia, con lo cual... Claro. ¿Cuánto? ¿Qué temperatura tenía yo? 43,5. No, pero por lo menos 37 o tenía... Sí, sí, sí. 37 grados. Y entonces, con 37 grados, ¿qué pasó con el chocolate? Se derritió. Muy bien, alumno. Bueno, no, pero ¿por qué muy bien, señor? Usted estaba ahí, vamos, dígalo. No, no estaba, además... Es el calor humano, parece mentira, pero el calor humano derrite montaña. Sí. No, derrite chocolate. Bueno, al menos. Sí, montaña y chocolate. Chocolate montaña era. Además... Montaña suiza, un nuevo chocolate trucho. Además, discúlpeme, es de mal gusto la fricción del chocolate también en el pantalón, porque usted se habrá sentado en el colectivo, ¿en qué fue? Es como la fricción. No tenía el bocillo de atrás, yo uso pantalones muy ajustados. Sí, eso es cierto. No fricción, no que me vengo yo rascando la libreta del reglamento. Bueno, pero le hace fricción el chocolate, si el... ¿Qué se cree que yo vengo bailando contra las paredes? ¿Qué es lo horrible? Claro. La tela del pantalón y su cuerpo. No está el cuerpo al... ¿Es un poema? Hay estaciones intermedias. Con la estática de la vellosidad, si me permite, Martó. Claro. Genera... Más en el bolsillo de atrás. Sí. Si están tirando... Genera electricidad también, ¿eh? Parece mentira, no lo quería decir. Dígalo. Pero hay gente que es tan friccionada en sus costumbres. Gente que se frota mucho las manos, ¿no? Se escupe las manos y se frica. Muchos cirujanos, antes de comenzar a operar, dicen, bueno, muy bien. Se escupe las manos, se frota mucho, se rasca mucho el pelo. Claro, se frota el pelo, sí. Como casi todos los periodistas cuando van a contestar una pregunta. Que se rascan. Y dicen, bueno, para mí... Tengo una teoría, dicen. Bueno, todo eso genera una carga eléctrica en el cuerpo humano. Que asciende a cerca de 2.000 voltios. Sí. No, 2.000 no puede ser. Por ejemplo, con la carga eléctrica que genera un periodista perplejo, en un año se podría iluminar todo el centro de la plata. Sí. Por 20 segundos, señor. ¿Cómo no? Bueno, no lo sé. Es verdad que uno... No dude, no dude. No, no, no es que dude. De hecho, uno saca chispas en la noche. Ahí está. Sí, qué club. ¿Qué botines? Saca chispas en la noche. Es una audición de Radio Nacional. No, a usted no... Una audición partidaria del club saca chispas. Saca chispas en la noche. ¿A usted no le sucede? En la intimidad de su cuarto. En la intimidad me sucede de todo. Incluso sacar chispas en la noche. Sin frotarme la mano siquiera. En la intimidad de su cuarto, en el invierno, usted se saca una prenda de lana o de nylon. Y yo me diga que me la voy pasando por el... ¿Usted también? ¿Está conmigo? No. Estamos los dos en el mismo cuarto. Yo me saco una prenda de lana y se la paso a usted. ¿Qué hace? ¿Me pongo como ejemplo, señor? Sí, se pone como ejemplo, pero uno empieza a ponerse como ejemplo y después... Termina en concubinar. Cuando querés acordar, lo tenés instalado, van conviviendo como... A medida que uno la va sacando... La prenda... Ah, volvemos con lo mismo. Hacia arriba, por ejemplo, un suéter. Va sintiendo... Los pios, ¿o no? El collar que tengo. No. Son chispas, apague la luz. ¿Cómo va a sacar? Yo no apague la luz. Nada más que... Dice, acá en la ropa le escuro. Y estoy viendo a ver si saco chispas. Está loco. Pero sí, señor. ¿Qué está haciendo, papá? Vení a la cocina que quiero que me prenda el jornal. Hace 104 años me pedí lo mismo. Bártaro, usted tiene una vida rara, disculpe. No, es así, señor. Producimos... Una ropa rara. Producimos estática. Parece mentira, ¿eh? Entonces, eso tiene mucho que ver con el magnetismo personal. Ahí está, el amor, vamos. El amor, o esa cosa... La atracción brutal, el animal. Sí, no, también algo relacionado con los líderes carismáticos. Sí, señor. Ahí está. Se conquistan a las muchedumbres. ¿Por qué? Porque genera mucha energía, señor. Pero usted dice que por un fenómeno eléctrico... Por la ropa. Sí, señor, sí. Mao Zedong... Sí, sí. ...generaba 23 megavatios por discurso. Pero, claro... Ya al final él se había dado cuenta de esto y no se entendía lo que decía. Al menos yo. Bueno. No sé, señor, me parece que no tiene que ver. Entonces usted explica la fe, por ejemplo, los actos de fe como fenómeno... La electricidad. Un fenómeno... ¿Cómo explica la televisión, señor? Claro. ¿Pero qué tiene que ver la televisión con la fe? ¿Cómo que tiene que ver? Ah, es lo único que sostiene la televisión. La fe. Si usted no tuviera un poco de fe, no vería nunca a su foco. Jovovich. Bueno, la verdad, no lo había pensado así, pero... Yo, yo... No sé cómo se formula eso, científico. La fe poética, señor. Sí. Uno tiene fe en que va a ocurrir algo y vele. Sí, pero la idea generar electricidad y todo esto, no sé. La fe mueve montañas, ¿con qué la mueve, señor? Retírese, claro. Retírese. Con lo demás estable. Es que nosotros como fabricantes de golosinas hemos traído un informe serio que debe llenar de orgullo. ¿Qué informe es serio? Sí, una saluda para festejar, caballero. Y usted me empieza a chicanear con que si se saca un pullover... Saca chispa, ¿no? Saca chispa, ¿qué vamos a sacar chispa? ¿Pero qué no va a querer ver cómo sacó chispa? A ver, dale, dale. Mirá, frota acá. A ver. Mirá, 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 mirá. Se está deshaciendo en el aire. Se está quemando, negro. Se hizo ceniza. Pausa. Gracias. Aplausos. Aplausos.